El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán inició en Silán González la distribución de equipamiento y materiales a las unidades básicas de rehabilitación de 28 municipios en beneficio de 16.105 personas. La directora de la dependencia, María Teresa Boem Calero, destacó que se trabaja con el DIB nacional y los ayuntamientos con tal de fortalecer los servicios que ofrece. En esta ocasión, se entregaron equipos combinados de electroestimulación, compreseros y compresas, 56 de cada una, así como kits de cilindros y cuñas, de pelotas terapéuticas, polainas y mancuernas, 22 en todos los casos. De igual manera, 88 colchonetas, 16 escaleras con rampa, el mismo número de meses de tratamiento y 7 de canabel, 12 bicicletas recumbentes y 6 caminadoras, 3 parafineros, 2 barras sueltas, becas y un espejo móvil. A través de la UBR, se brinda terapias a personas con discapacidad en las movilidades físicas, ocupacional y de lenguaje, tanto en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Mérida como en el interior del territorio. Noticias Teleplay.